Bienvenidos a Natumei. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal, el lugar en donde encontrarán información sobre salud y bienestar para mejorar su calidad de vida. Estoy emocionado de tenerlos aquí con nosotros hoy. En Natumei, estamos comprometidos a brindarles contenido de alta calidad que les inspire y sobre todo, les ayude a aprender y a mejorar su salud. Pero no somos solo un canal de videos, somos una comunidad y queremos escuchar sus comentarios, responder a sus preguntas y, lo más importante, conectarnos con ustedes. Así que, si aún no lo han hecho, los invito a unirse a nuestra comunidad. Como pueden hacerlo es sencillo, suscríbanse a nuestro canal al hacerlo, se mantendrán actualizados con nuestras últimas publicaciones y serán parte de nuestra familia. Suscribirse es completamente gratuito y les dará la oportunidad de ser parte activa de nuestra comunidad. También nos ayuda a seguir creciendo y creando más contenido que les guste. Así que, que están esperando, hagan clic en el botón de suscripción a continuación y unanse a nuestro canal. Gracias de nuevo por estar aquí, esperamos que disfruten de lo que tenemos preparado para ustedes. Y recuerden, su apoyo significa el mundo para nosotros, la cúrcuma un súper alimento para ayudar a curar el dolor de espalda. La cúrcuma es una especie originaria de la India que ha sido utilizada durante siglos tanto en la cocina como en la medicina tradicional debido a sus propiedades medicinales. Uno de los componentes clave de la cúrcuma es la curcumina, que se ha convertido en el foco de numerosas investigaciones debido a su potencial para combatir la inflamación y el dolor. En este curso, exploraremos cómo la cúrcuma y la curcumina pueden desempeñar un papel importante en el alivio del dolor de espalda, así como algunas de las formas en que puedes incorporarla en tu dieta para aprovechar sus beneficios. La cúrcuma es una planta perteneciente a la familia del jengibre y es ampliamente conocida por su vibrante color amarillo y su sabor característico. Pero más allá de su uso culinario, la cúrcuma contiene compuestos bioactivos, siendo la curcumina el más destacado de ellos. La curcumina es un potente antioxidante y antiinflamatorio natural que ha sido objeto de numerosos estudios científicos debido a sus posibles beneficios para la salud. El dolor de espalda y sus causas. El dolor de espalda es una afección común que afecta a millones de personas en todo el mundo. Puede ser causado por una variedad de factores, como lesiones, malas posturas, el envejecimiento y enfermedades crónicas. La inflamación juega un papel crucial en la aparición y la intensidad del dolor de espalda y es aquí donde la cúrcuma y la curcumina pueden entrar en el juego. Propiedades antiinflamatorias de la curcumina. La curcumina es conocida por sus propiedades antiinflamatorias. La cúrcuma es ampliamente reconocida como un superalimento debido a sus numerosos beneficios para la salud. Exploraremos en profundidad las propiedades y beneficios de la cúrcuma, así como su papel como un valioso superalimento. La cúrcuma es una planta perene que pertenece a la familia del jengibre. Originaria de la India y el sudeste asiático ha sido utilizada durante miles de años tanto en la cocina como en la medicina tradicional. Además de su uso en la preparación de alimentos, la cúrcuma se ha empleado en la medicina ayurvédica y en la medicina tradicional china por sus propiedades curativas. El componente activo, curcumina. El ingrediente activo más destacado de la cúrcuma es la curcumina. La curcumina es un potente antioxidante y antiinflamatorio, lo que la convierte en el núcleo de muchos de los beneficios para la salud asociados con la cúrcuma. Beneficios para la salud de la cúrcuma. Propiedades antiinflamatorias. La cúrcuma es conocida por su capacidad para reducir la inflamación en el cuerpo. La inflamación crónica se ha vinculado a una serie de enfermedades, incluyendo enfermedades cardíacas, cáncer y enfermedades autoinmunes. La curcumina actúa inhibiendo las enzimas y las sustancias químicas que desencadenan la inflamación, lo que la convierte en una herramienta valiosa en la lucha contra estas afecciones. Efectos antioxidantes. La curcumina también es un antioxidante potente que combate el estrés oxidativo y la formación de radicales libres en el cuerpo. Esto puede ayudar a prevenir el envejecimiento prematuro y reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Mejora la función cerebral. Algunas investigaciones sugieren que la curcumina puede aumentar los niveles de factor neurotrófico derivado del cerebro, BDNF, una proteína que está relacionada con la función cerebral y la formación de nuevas conexiones neuronales. Esto podría tener beneficios en la prevención de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Apoyo a la salud cardiovascular. Se ha observado que la curcumina mejora la función endotelial, lo que puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. También regula los niveles de colesterol y reduce la presión arterial, lo que promueve la salud del corazón. Alivio del dolor y la inflamación en afecciones como la artritis. La cúrcuma es considerada un remedio natural para el dolor en enfermedades articulares y artritis debido a sus propiedades antiinflamatorias. Como incorporar la cúrcuma en la dieta. El polvo de cúrcuma se puede usar como condimento en platos, como curries, sopas, guisos y salsas. El té de cúrcuma se prepara mezclando cúrcuma en polvo con agua caliente, leche o infusiones. También se puede consumir como suplementos de curcumina, disponibles en forma de cápsulas, batidos y jugos. Incorpora cúrcuma fresca o en polvo en tus batidos y jugos de frutas y verduras para darles un toque de sabor y un impulso de salud. Suplementos de curcumina. Si prefieres una dosis concentrada, considera tomar suplementos de curcumina. Asegúrate de seguir las instrucciones de dosificación y consulta a un profesional de la salud. En resumen, la cúrcuma es un superalimento versátil que puede beneficiar tu salud en múltiples formas. Al seguir estos consejos prácticos y al explorar las diversas formas de incorporar la cúrcuma en tu dieta, puedes aprovechar sus propiedades saludables y disfrutar de su sabor único mientras trabajas hacia una vida más saludable.